Hola, buenas conciudadanos, estamos aquí reunidos en estas señaladas fiestas para hacer un repaso de las cosas que ha pasado en el 2015. Bueno señores, como veis he decorado esto con motivos navideños, he puesto un árbol natural, no un abeto de esos de Groenlandia, no, un pino piñonero de aquí, de la tierra, no he cambiado la foto del rey por el rey actual, que es un farsante, este es el rey auténtico, un rey como los que era antes, de copa y puro, un tío campechano, con su viernes de puta, con su tranquilidad, cazao, un rey, coño, un rey, dicen que la crisis sigue acabándose, y la verdad es que yo veo todas las... ¿Qué tenemos? ¿Esta año una camarita nada más o qué? Como yo decía, la crisis sigue igual, igual o peor, recuperación, que recuperación se la perdió de la cabeza. Una de las cosas que más me indignan es la factura de la luz, ¿eh? Esto es un robo señores, esto es un robo, que a mí no me preocupa, ¿eh? Porque yo tengo la luz enganchada. ¿Pero y el que no? ¿Eh? ¿El que no? Y encima no puede hablar, porque hay una ley que es la ley mordaza. A ver, señores, señores del gobierno, a ver si os enteráis, a Arcaqui no lo calla ninguna mordaza, ¿os enteráis o no? ¿Y las mordazas? ¿Ustedes sabéis a quién tenéis que ponerle mordaza a vuestra madre para que no me coman la polla? Otra cosita que le quería decir yo a los políticos. Por lo visto estáis discutiendo ustedes con el tema de los refugiados, ¿no? Que si yo los quiero, que si yo no los quiero. Yo encontré una solución para eso. Pues por lo visto que no se cabe, ¿no? Que es que somos muchos y no se cabe. Pues ya está Arcaqui pensando y enlazado en noticias. Han encontrado agua en Marte. Entonces donde hay agua puede haber vida, ¿no? Se puede vivir. ¿Por qué no mandamos a todos los políticos para Marte? Entonces ya hay sitio para todo el mundo y le metemos fuego a Marte. Ahora hay partidos políticos por todos lados. Le pego una pata a una piedra y sale en partidos políticos. Pues yo voy a montar mi propio partido político. Se va a llamar Kaki. Con dos cojones. El dos cojones lo pongo yo. Los cojones lo pongo yo. ¿Y por qué se llama Kaki? Porque sí. Porque es mi nombre. Kaki. Esto es para que pongáis el nombre del partido político aquí, en este espacio. Kaki. Bueno, y habéis fijado en una coincidencia, ¿no? Que no sé yo si es tanta coincidencia. El color de los partidos políticos emergentes en España coinciden con el color de las tortugas niñas. Eso ya lo sabéis, ¿no? Vale. Pues ahora yo os voy a contar una cosita más. Splinter. ¿De qué color era Splinter? El que mandaba las tortugas niñas. Marrón, ¿no? La rata marrón, ¿no? ¿Y quién es marrón? ¡Obama! Y el temita esta de la Volkswagen, ¿eh? Con los coches trucaditos, con los gases contaminantes, que nos quieren matar a todo el mundo. ¿Y eso es un plan de quién? ¡De Obama! ¿Y quién es la amiga de Obama? ¡La Merkel! ¡Puta! ¡Que eres una puta! Yo no sé si esto tiene mucho que ver, pero tenía ganas de decirlo. Ahora resulta que Cataluña quiere ser independiente. Independiente, ¿cómo? Como Gibraltar, ¿no? Como Andorra, como Portugal, como Cuba, como las Filipinas. ¿Entonces qué? Me quedo yo aquí nada más, ¿no? En España. Yo solo. Pues muy tranquilo que va a estar. ¡Arto un más! ¡Puta! Economía. Grecia. Con el corralito. Que la gente no puede sacar dinero de los bancos. Ustedes sabéis por qué os pasa eso, ¿no? Por tener los dineros en los bancos. Yo lo tengo enterradito debajo del árbol. Porque no me fío de los banqueros. Ni de los bancos. Ni de los griegos. Ni de los portugueses. Ni de los chinos. Otro temita que me tiene a mí disgustado es el bolo que se le está dando a los permisos que le dan a la Pantoja para salir de la cárcel. Vamos a ver. A mi colega el Mejía, el desmayado, no le había dado tantos permisos, ¿eh? A ver, ¿por qué? ¿Por qué ella sí y él no? Mi colega el Mejía. ¿Por las patillas? ¿Y ustedes sabéis por qué está mi colega en el talego? Por robarle el Sara. ¿Y quién es el dueño Sara? El Amancio Ortega. El tío más rico del mundo. Porque sepáis que a mí Amancio Ortega me debe 50 pavos. Así también me hago rico yo. Ha salido últimamente una noticia que dice que comer carne es cancelígeno. Cancelígeno como el tabaco, ¿no? Entonces la carne es igual que el tabaco. Va a haber sitios donde tienes un reservado para comer carne, ¿no? ¿Yo no me voy a poder comer un bocadillo de jamón en un aeropuerto o qué pasa? Y por ejemplo, yo me tiro un eruto después de comerme una albóndiga y el que se come todo mi eruto está comiendo pasivamente, ¿no? ¿Qué locura es esa, señores? ¿Qué locura es esa? ¿Y quién es el ideólogo de todo esto? ¿Eh? Pensadlo bien. ¿Obama? ¿Por qué? ¿Porque es vegano? ¿Casualidad? No lo creo. Vamos a comentar el anuncio de la lotería de Navidad, que la ha hecho una empresa sueca. Son unos muñegotes, ¿no? Y no había ninguna empresa en España que pudiera hacer eso, ¿no? Que hay muchos españoles trabajando en la empresa sueca esa, ¿no? El anuncio va de un segurita de una tienda de maniquí. Y el nota tiene turno de noche. Y se entretiene el hombre en poner los figurí por todos lados, ¿no? Para que cuando la gente llegue, pues se lo encuentre por en medio. Si eso fuera realista, todo el mundo estaría cagando en toda la puta madre de Faustino. Y lo que no iba a hacer es regalarle un cupón encima. Pero aún así, hemos visto anuncios peores, ¿no? ¡La, la, 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 la! Otra de las catástrofes de este año ha sido Gran Hermano 16. Señores, Gran Hermano 16, con Mercedes Mirada, por supuesto. ¿Usted le había visto la cara a esa mujer? Que le van a salir los ojos por detrás. Que yo la he visto en Working Day. La he visto en Working Day pasar por detrás. Otra noticia catastrófica de 2015. He leído que Leticia Zabaté se va a poner un himen. ¿De dónde ha sacado el himen? Porque sepa, Leticia, que te va a morir con el himen ese. Que no te toco ni con un palo largo. Antes dejo que Mercedes Mirada me la chupe mirándome a los ojos. Los ojos de muerte que tiene. Una catástrofe natural. La Champions no se puede ver ya ni en el BAS. Eso no hay derecho, ¿eh? Eso no hay derecho. Una cosa buena de 2015 es que mi amigo Manuel ha follado. ¿El BASTE? Bien, Manuel. Salud pública. Por lo visto, Charlie Sheen tiene SIDA. ¡Uh! ¡Qué sorpresa! Pero si todos los grandes tienen SIDA. Julio Iglesia tiene SIDA. El hijo también lo tendrá. ¿Qué es lo que tiene la chuvidad? Aparte de la polla ahí. SIDA. Bueno, y algunas noticias de deporte. Vamos a empezar con las amotitos. Cuidado lo que hizo Rossi, ¿eh? La patadita que le dio al niño, al Marquez. Si por lo menos él le hubiera dado a Lorenzo, que es medio gilipollas. Pero al niño, al niño le va a dar tú una patadita. Boicó a los productos italianos. Al espagueti, a la pizza, a la mozzarella, a los macarrones con tomate. Bueno, a los macarrones con tomate no, porque el tomate es español. Rossi, que eres el nuevo Tazoti. ¡Tazoti, hijo de puta! Este año no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de baloncesto. Que hemos ganado el Eurobasket. Pero lo mejor no es eso. Es que le hemos dado por culo a los gabachos. El gasoé se metió 40 puntos. Se salió del pellejo. Bueno, y ya para finalizar el tema deportivo, noticia de automovilismo. Fernando Alonso sigue sin correr. Y usted sabe por qué, ¿eh? Porque tiene la cabeza muy grande y cada vez crece más. Eso no es aerodinámico. Bueno, y hasta aquí el discurso de todos los años. Espero que os haya gustado. Lo he montado más picadito, como soy ahora youtuber, tengo más experiencia. ¡Ah! Y una cosita te voy a decir, papá Noé. Ten cuidadito que como te vea por aquí, una puñala te voy a meter. ¡Una puñala te voy a meter! Y nada, felices fiestas, feliz navidad, feliz fin de año y felices reyes. ¡Vota caki! ¡Y suscríbete!